¿Qué es eso del momento de una fuerza? Es un tema complejo en ingeniería y tiene muchas aplicaciones. A partir de eso construimos y analizamos muchas estructuras, pero es un concepto bastante elemental. Fíjate que esa barra está en equilibrio. Este cuerpo, de más a 5 kilogramos, lo voy a colocar acá, muy cerca del punto de rotación. Fíjate cómo hace rotar a esa barra. El momento de una fuerza es precisamente la cantidad de rotación que genera una fuerza a un elemento que está articulado como este. Si te das cuenta, entre más lejos yo coloque este objeto, la rotación va a crecer. O sea que el momento de una fuerza o la rotación o el torque, también llamado así, va a ser directamente proporcional a la distancia entre el punto de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Si lo aplico ahí, aumenta terriblemente el momento. Ahora, también es proporcional a la fuerza. Fíjate que acá el momento sería pequeño, ¿cierto? Con una masa de 5 kilogramos. Pero si ahora mi masa no son 5 kilogramos, sino 10 kilogramos, fíjate cómo la rotación crece. A pesar de que la distancia no creció, la rotación sí se incrementó porque incrementó la fuerza. Entonces, ese momento es directamente proporcional a la fuerza. Quiere decir que entre más grande la fuerza, mayor rotación. Y directamente proporcional a la distancia de separación entre el punto de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Por lo tanto, el momento máximo que genera este elemento estará aquí en el extremo y será máximo cuando la masa que utilice será la máxima. Mírenla. Si ven cómo rotó, la rotación fue grandísima. Otra cosa adicional que debemos ver es el sentido de la rotación. Fíjate que esta barra rota en sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj. Si la coloco al otro lado, fíjate que ya la barra me va a rotar en sentido horario. Ahora, yo puedo jugar con esto para crear condiciones de equilibrio. Entonces, fíjate, esta masa son 10 kilogramos. La coloco a 1, 2, 3, 4 de distancia. Para lograr el equilibrio, yo puedo colocar esta masa, fíjate, que son 5 kilogramos, pero al doble de distancia. Fíjate que la distancia a la que he colocado es, contemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El doble de distancia, la mitad de la masa. Y ahí jugué con la condición de equilibrio. Te esperamos en nuestro canal para que profundices más acerca de este tema.